Yo soy Maite, yo soy Cristian, yo soy Ani, yo soy Poncho, yo soy Christopher, y bueno, yo soy Dulce, y juntos somos... R&B! 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 Yo le explico a mi alma que se terminó. No me interesa la verdad, ni quiero preguntar. Pues los silencios se han vuelto eternos. ¿Cuándo te vas? ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti. ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración. Estoy tan conectada a ti. Que hasta en mis sueños te veo. Sin ti yo me muero. Mi corazón está ardiendo cada vez más lento. Estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó.